bienvenidos amigos de latinoamérica soy gato barbería este es un nuevo programa de fuel universe hoy estamos en devoto en la ciudad de buenos aires en motoplex para conocer justamente el concepto creado por el grupo piaggio que une a las marcas motobus y la legendaria vespa con sus scooters y también aprilia como el resto de los productos del grupo piaggio y que tienen de común denominador un cerebro y un creador argentino llamado miguel ángel galuzzi uno de los mejores diseñadores del planeta de motos reconocido por supuesto por todos sus padres y todos los fanáticos no te pierdas este programa donde entrevistamos exclusivamente en california miguel ángel nos cuenta cómo se inició como diseñador luego todo su pasado su presente ahora con el grupo piaggio y por supuesto su mirada del futuro del transporte de las dos ruedas así arranca este especial de fuel universe desde california y 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 bueno miguel ángel en primer lugar muchísimas gracias por recibirnos en tu garage acá en pasadena es un placer para nosotros y para que la gente se puede si bien ahí sos un ícono del diseño de motos en el mundo, pero hay nuevas generaciones que por ahí no te conocen tanto lo interesante y por ahí también gente mayor que no lo sabe es, naciste en una familia, como siempre digo yo, condenado a la nafta y el aceite, entre tu papá que tantos proyectos de competición, tantas marcas estuvo involucrado, creador del kit Java de Fiat que mucha gente no lo sabe, y bueno tu tío Jorge, toda una historia importantísima es sí, creo que con mi hermano no tuvimos nunca mucha alternativa como siempre cuento, mi pasión de chico cuando teníamos 5, 6, 7 años, era la música y no era la moto, y para el cumpleaños, creo que era el séptimo queríamos un Ramsey, porque me acuerdo todavía sigue, Charlie Watts era mi ídolo, de los Rolling Stones lo que pasa que en vez de darnos un Ramsey nos dieron una moto, mi tío Jorge nos regaló una moto y de ahí nunca más paramos o sea, logramos hacer de nuestra pasión el trabajo, tanto mi hermano como yo en el bien y en el mal fue así o sea, crecimos en un en una familia donde nunca entendimos o sea, de mi parte si es la velocidad si es la mecánica los fierros, el desmontar, el no montar pero fue una parte de nosotros o sea, es lo que somos y lo que toda la familia siguió siendo por tanto tiempo ¿Y cuál fue esa primera moto que recibiste con tu hermano Marco? Marco era, siempre fue más chico que yo ahora no tanto, pero siempre fue mucho más chico que yo y nos regalaron una Sanela 50 que fue la primera después nos la cambiaron por una Chrysler Floret 50 del 69 pero la primera moto que tuvimos por un poco un periodo muy corto ¿por qué? que tratamos Marco trató de arrancarle que tenía la pedana arriba se le cayó arriba se cortó la pierna y mi vieja dijo no, esta que entonces ahí paró la Sanela 50 terminó y pero Jorge nos volvió a regalar esta Chrysler y que con Chrysler encontramos o sea, el primer momento donde te encontrás con otros chicos que tenían las motos los 50 algunos que tenían otras motos un poco más grandes como tu padre como Cristian que tenía la famosa Gina que era nuestra envidia que era nuestro ídolo absoluto y no teníamos motos tampoco importadas no teníamos nada por eso era lo que había entre Sanela y Gilera era la forma en que crecimos y nosotros teníamos esta Chrysler Floret 50 que andaba más rápido que la Sanela Ponderosa no se podía creer lo fuerte que andaba y al inicio en la competición pasó por el motocross o sea, el primer bichito a la primera por eso la primera moto que tuvimos que compré yo aunque Marcos y después tenía también una Ponderosa y Sanela porque no había mucha cosa fue una Sanela 175 MX que hacían motocross en la Lucila de uno que la estaba vendiendo que era usada y me acuerdo como hablamos el otro día creo que eran 70, 71, 72 que íbamos a correr a Bursaco de noche llevamos el piñón más chico en la campera llegamos allá cambiamos el piñón y iba y saltaba se iba andando hay que aclarar íbamos andando eso que estaba tratando de decir íbamos andando le sacamos el piñón y de ahí arrancamos esa era la puesta a punto para entrar a pista era lo único que se podía hacer que eran como te contaba eran pistas que corrían los fititos y los citroen en tierra que en ese momento como el motocross había empezado gracias a Autoparque Algilera con Claudio y con todo lo que venía de Bariloche porque en Buenos Aires llegó gracias a todo lo que pasaba en Bariloche no porque en Buenos Aires era y siendo más gente había más carreras pero entre Autoparque y todas estas cosas que se realizaban se empezaban así empezaban a correr motocross que era viniendo de una familia de toda gente que corría en pista nosotros era pelo largo sucio por eso mi abuelo nos decía siempre no es que pareces una mujer cortate el pelo sucio bueno había había una parte rockera musical que mantenían ves lo que estábamos hablando también en este momento estamos viviendo un cambio grande en el mundo de la moto y eso era lo que pasaba también en ese momento la moto pasaba de ser un objeto de tener que usar para ir a trabajar a ser un objeto de divertimiento motocross estamos acá en California que fue la cubla de todo lo que pasó en los años 70 fue gracias a eso o sea que la juventud encontró un deporte que era totalmente alternativo a todo lo que se había hecho hasta ese momento y después como sigue la historia donde te pones a diseñar motos porque una cosa es usarla disfrutarla y otra es tener ganas que me parece que esa es la parte que tu viejo tiene mucha influencia que de armar no sé el kit de modificar algo para llevarlo a ser mejor siempre por eso como decía antes crecimos en esa familia donde entrelacer y probar y correr era normal pero yo siempre en el momento que decís yo tuve siempre una pasión por el dibujo como hablamos antes que uno se aburría en la clase a mí me echaban de todas las clases que estaba porque yo no prestaba atención y dibujaba porque decía no me aburría las clases me molestaba entonces me echaban pero yo seguí siempre dibujando entonces cuando llegó un cierto momento de decir que puedo hacer de grande la única cosa que se me ocurrió por la cuestión esa de familia que estuvimos siempre haciendo cosas era ingeniería industria ingeniería mecánica entonces ahí hablé con mi tío me dijo si voy a Estados Unidos te doy una mano y ahí empecé a entrar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica cuando ya estaba dentro de la Universidad de Miami empezando en ingeniería mecánica descubrí como siempre pasa en estos casos empezando a leer en inglés en la revista Road & Track moto que había una escuela acá en Pasadena donde se estudiaba diseño industrial que yo no tenía la menor idea lo que era pero no solo yo muchísima gente o sea en Argentina por ejemplo ni existía o sea era una carrera que estaba naciendo Italia no ves era más que nacer Italia tampoco la tuvo hasta los años 95 pero por qué porque si vos querías hacer diseño industrial en Italia vos hacías el arquitecto el arquitecto normalmente hace casa pero era la única carrera que te permitía ocuparte de producto en general producto industrial de grande producción al descubrir este lugar dije vamos a mí la ingeniería me gusta pero me interesa más crear cosas mucho más emocionantes que ponerme a hacer cálculos y demás ¿por qué? porque era mi ¿cómo se dice? me sentía mejor ahí más cómodo más natural entonces ahí vine a Pasadena y hice el colegio acá y terminé en ese momento por ejemplo el business o el design de las motos era bastante agarrado a los japoneses ¿por qué? porque el grande mercado lo hacían ellos yo en realidad mirando mi futuro decía yo iba a tener que comer de esto con mi mujer mi hijo y demás y la única cosa que en ese momento te había de comer era la industria del auto ¿por qué? porque en los años 80 yo terminé en el 86 ya trabajo sabía la industria de la automotriz era tantísimo terminé yendo a Opel en Alemania mi primer jefe que tuve en mi primer estudio era un japonés Hideo Kodama que también había hecho el Art Center pero se había hecho por las mismas razones 20 años antes Alemania y con él hablábamos hablábamos de motos hablábamos de autos hablábamos ¿por qué? porque como siempre la pasión por los fierros como se dice en Argentina es una cosa que te une por más que seas de un lado o del otro con los mismos ingenieros o sea es una cosa que la pasión la pasión te lleva a cualquier parte entonces un día que me di cuenta que la industria del auto era la cosa más aburrida que existía en el mundo ¿pero por qué? porque en ese momento no porque en ese momento un auto nuevo y estamos hablando mitad de los años 80 se hacían cada 10 años o sea el cycle era 10 años un auto nuevo 5 un major facelift que significaba que el cambio cambia y 2 y medio te cambiaban los guardabarros los espejos y todo eso claro yo me senté ahí y digo pero esto puede ser que yo me tengo que pasar 10 años para poder hacer algo emocionante digo no no entonces hablé con él que tenía sus amigos Honda tenía en ese momento Honda Europe tenía una grande centro ahí cerca de Rüsselsheim que era la fábrica de Open Frankfurt Offenbach se llamaba el pueblo y hicimos un contacto tuve una entrevista con la gente de Honda y en ese momento que todavía Mr. Honda estaba vivo había tenido su sueño era tener un centro de diseño en Milán porque Milán en el mundo estaba reconocido como un centro de diseño de todo tipo no solo los carrociere de Torino de producto de moda de vestidos de zapatos de todo todo lo que se respiraba de el Italian flavor venía de Milán entonces él tenía su idea de abrir este estudio y enseguida me dijeron si yo hablaba ya italiano porque había hecho la escuela italiana en Argentina y demás vamos a Italia vamos a Milán entonces me asumieron a la Honda en ese momento para mí era un dream job porque tenías autos y motos los dos juntos y la idea de ir a Milán era para tener todo el flavor de lo comp la idea original de la oficina era entender cómo hacían los italianos how the Italians do it como se dice en inglés y ahí fuimos fuimos a Milano y el único problema es que cuando los japoneses de Honda en ese momento entendieron cómo los italianos hacían pensaron que había un complote contra ellos que no era posible ¿por qué? porque básicamente o sea en ese momento tomaban gente o sea consulentes externos para el design entonces venía este designer y decía bueno vamos a hacer el proyecto en ese momento creo que la CB600 F2 y bueno entonces vamos a hacer el time planning entonces decía bueno sketching vamos a hacer dos semanas ok si no necesitamos pero nosotros usamos dos semanas decían los japoneses bueno pero para el prototipo son tres meses no no yo en una semana se lo traigo claro cuando se llegaba al final decía no pero esto no es posible usted me está contando algo que no es verdad no esta es la forma que hacemos nosotros tanto fue así que todas estas cosas se verificaban entonces ellos creían que había algo que no funcionaba porque ellos hacían de un modo y los italianos o por lo menos ese grupo de gente contactar ese momento hacía de otra que hacer de otra era significaba que lo hacían mucho más rápido y mucho más intuitivo o sea mientras los japoneses es una es un proceso el italiano en sí es una cuestión de intuición más pasional el japonés es pasional también pero tiene un aprocho al proyecto mucho más racional el italiano como hablamos del monster el otro día en Japón nunca hubiera podido hacerse claro pero por qué porque en esa compañía en ese momento la posibilidad de hacer cualquier cosa estaba y bueno hay que solo agarrarla y hacerla y